Que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré En el diario, la voz del interior Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos Sobre un teléfono y salto de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora Descarrarnos de amor y placer Hasta perderla con poca corredora Busco un amor pacificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando